Saludos, ¿cómo están? Les hablo aquí Wikileaks 5 y hoy seguimos con Trials of Mana, episodio 24. En este episodio veremos lo que es al necro buffon, por fin lo vamos a eliminar, a darle de baja porque la mama habla, 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 pero no hace nada, nada más se manda. O sea, haz de tu problema, pero luego se manda. Pero es obvio porque es uno de los enemigos principales y no puedo matarlo por el momento, por eso al principio no podía matarlo. Y ahora vamos a pelear con él, luego encontraremos un espejo. Ese espejo nos mandará a un lugar, claro está. O sea, un lugar que no se puede ver, pero con el espejo te lo dejan ver. Entonces, en ese lugar hay varios de los lugares que ya visitamos, simplemente que es como ARB. Ustedes saben que yo pasé cierto y cierto lugar, ¿verdad? En este mundo es como ARB. A ver, yo pasarlo en este mundo, en ese mundo no está completado, o sea, fallé, básicamente. Un ejemplo, en una ciudad salvo una ciudad y en el espejo no la salvo, está destruida, o en nada por los zombies, o por alguien, en especie, como explico, ¿verdad? Bueno, más o menos así, si yo hice algo bueno aquí, en la otra dimensión hice lo contrario, o sea, pasó lo contrario, no pude salvarlo. Ya, eso es todo, lo voy a dejar con el video para que vean más o menos lo que le estoy explicando y eso, espero que les guste, bye. No, no, pero no, 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 no. ¿En qué me lo hace? Si vi 60, me dieron 4, me voy a dejar. ¡Tengo, tengo! ¡Tengo, tengo! ¡Tengo, tengo ahí, brito! ¡Loco! ¡Gracias por ver! Creo que 4 niveles me lleva y... ¿Dónde está el taidero de ahora? Creo que está por vencerte ya... A bala de aquí... ¿Qué lo hace? No me piensas... ¿Cuánto se puede aguantar? Claro bro, no te preocupes porque hay que matar ya... Ya está para allá... Y dice que es el antepenílteo es el ebenfalls... 2 y... Luego hay una más falta de líder... Ehh... No, no, no... Oh, claro... Hasta ahora lo que está viendo y tiene una hora... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos a jugarme! Déjame empezar ¡Vamos a ir a la iglesia! ¡Vamos haciendo magia! ¡Vamos a ir desde aquí! ¡Estás malagada para el trailer! ¡Vamos! 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 la perfectificación no te va a parar vamos a relajar hay negrada que increíble no 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 ¿Como? No. 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 ¿Estás en la vida? ¡Esta es! ¡Muerto! Bendito payaso. Es que lo que te dije. ¡Uff! ¡Es tanto que hable y te mate como un... Y tú, todo eran siete ¿Acaso, papá? ¿Aseguro que...? Me encontré su debilidad ¡Ya empezó! ¡Te lo esperamos! ¡No te vayas! ¡Y tuve, chola de agua! ¡Ahí vasos! ¡Es chola de agua! ¡Con fuego! Lo permite el tiempo. Lo menos más tiempo. Tengo un poquito de espacio para el gol. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Mátenla Muerte ya El dictador Open No hay algo que llena más magia que esa porquería que esa No más llegan 50, entonces tienen 5 demonios superiores En 5 E3 Mátea Cárea de puta que no se lo no me como A ver pangora Esta va en un boxe de negro ¡Ataque B! ¡El demonio es superior! ¡Oh! ¿Te los rompió? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡El Fuego! ¡El Forocho de Bonificación!